Aquí te dicen que es una exposición. Explícamelo tú. Ajá, vale. Me has dicho lo que pones ahí. Ahora explícamelo. Entonces no lo sabes. Dime ejemplos de exposición. Más. No, eso no es una exposición. A no ser que tú expongas el tema delante de otra persona. ¿Cómo? No, eso no es una exposición. Bueno, en cierto modo sí. A ver si. Aquí pone que sí. Los exámenes son textos expositivos. Ah, vale. Que cuando tú haces un examen, es un texto expositivo. Bueno, depende. ¿Entiendes? ¿Cómo es el examen y lo que te pregunten? Pero bueno, una exposición es... ¿Habéis estado lo de la semana de la ciencia, no? Sí. ¿Lo han hecho alguna exposición? Sí. ¿Sobre qué? Como creador al coir y... Ajá. ¿Y cómo era la exposición? Una persona hablando sobre un tema, ¿no? Eso es una exposición. Sí, pero es que decir que una exposición es una persona exponiendo algo, es usar la misma palabra. Eso no vale. ¿Cómo? Sí, pero... Sí, bueno. Se supone que la persona tiene que saber lo que está hablando. Está presentando lo que sabe sobre hacer un marco elíquico. ¿Una conferencia sabéis lo que es o no? Sí. ¿Qué es? Donde explican lo que han descubierto, se hablan de cosas... Más tarde. Más tarde. Y hablan de cosas importantes. Bueno. ¿Qué no es importante? ¿O qué es importante? Por ejemplo, hemos descubierto... Mi chico y yo hemos descubierto que en el Polo Norte se está descubriendo y va de una inundación. Se puede hacer una... Pero eso también puede ser una noticia. ¿La dos cosas? Una exposición, aparte de decir una información, es explicarla. También puede ser una charla, que es un poco más informal. Pero claro, tú no puedes decir algo, sino que tienes que presentarlo, tú poniéndote el cliente. Y tienes que traer pruebas. O traer lo que estás presentando. ¿Cómo se puede traer pruebas del Polo Norte que se está debatiendo? O se puede ver fotos. Midiendo. Y presentándolo en forma de números y tablas. En una película, en que los hombres sacaban un núcleo de hielo, y así sabían si se estaba desvirtiendo, ¿no? ¿Qué película era? No sé, era una de sociales donde había fenómenos raros, porque no calcularon la agua dulce, que de los colos que iban al Océano Atlántico. ¿De los colos de hielo? ¿De los colos? ¿Inciálida? Sí. ¿De los colos?